Continuamos con más y la Cruz Roja hace un llamado a la población para que puedan donar sangre y así también ayudar a otras personas que son de bajos recursos y durante ese feriado morazánico estar abastecidos para poder atender las emergencias. Eliezer Baradona, buenas noches con usted. Gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Diana Muñoz que es portavoz de la Cruz Roja para abordar acerca de un poco este llamado que le hacen a la población para que puedan realizar su donación de sangre. Así es, muchas gracias. Bueno, si bien es cierto, estamos preparados para esta semana morazánica con nuestro Centro Nacional de Sangre, siempre invitamos a la población para que puedan acudir a nuestros puntos de donación y que puedan hacer, hacer esta, este, aportar este granito de arena pues para ayudar a las personas que lo necesitan. Nuestros puntos de donación van a estar abiertos hasta mañana a mediodía y bueno, retornamos el día lunes. Entonces, recordarles que pueden donar personas desde 18 años hasta 65 años de edad y pues si usted se está preguntando que si tiene tatuajes o tiene piercing, no puede donar, decirle que sí se puede siempre y cuando tenga más de seis meses de haberse hecho este procedimiento. Este procedimiento es completamente aceptable que lo pueda hacer y pues casos en los que no se recomienda es cuando usted está en estado de embarazo, cuando está consumiendo algún tipo de medicamento o cuando está en lactancia. De lo contrario, pueden. En este, ¿cuáles son los horarios que estarán atendiendo durante el día de mañana, que ya que mañana es el último día en este periodo morazánico? Mañana hasta las 12 del día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y luego retornamos el día lunes. Para cambiar acerca un poco del tema, Diana, para este periodo morazánico, ¿cuál será la función de la Cruz Roja? Bien, nosotros nos desplegamos en lo largo y ancho del país con 213 puntos de asistencia a nivel nacional entre puntos carreteros, también estaremos en playas concurridas, en ríos y en lugares donde se ha requerido, con más de 3.000 personas entre voluntarios y colaboradores que van a estar desplegados. ¿Estarán en todos los puntos de ejes carreteros? Vamos a estar desplegados en algunos puntos de ejes carreteros y principalmente también en puntos donde haya afluencia de gente, más de todo en balnearios, en playas. Muchas gracias, Diana Muñoz, la portadora de la Cruz Roja. Y con esta importante información, retornamos a Estudios Principales.